Vamos a la pregunta del día, pregunta del día, ¿qué atribuye usted el aumento de los contagios del COVID-19 en el país? Esa es la pregunta, háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Muy bien, esperamos su feedback y su respuesta a esta pregunta. Miren, las autoridades confirman que la nueva cepa del COVID-19 está en el país en medio de récord de contagio. Así lo indicó las autoridades del Gabinete de Salud que confirmaron que fue detectado en el país la nueva cepa del virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19 y que se trata de un caso importado de una pasajera dominicana procedente del Reino Unido que ingresó al país en el mes de diciembre. Los análisis preliminares dicen que la OMS han determinado que la variante del Reino Unido se transmite más rápidamente, pero no indican cambios en la gravedad de la enfermedad medida por el tiempo de hospitalización y la tasa de letalidad a los 28 días, comparado con otro linaje del virus detectado en ese país. Enero rompe su propio récord de contagio de COVID-19 en la República Dominicana. Según el Ministerio de Salud Pública, el sábado se registró un nuevo récord de positivos al COVID-19 en un día, superando los 2.106 casos reportados el pasado 8 de enero, que permanecía como la cifra más alta de contagios desde el inicio de la pandemia. Con 2.370 nuevos positivos en las últimas 24 horas, el total de contagios asciende a 191.339. Según el balance diario del Ministerio de Salud Pública, se sitúa la tasa de positividad diaria en un 27.34% aquí en República Dominicana. Ayer domingo, el Ministerio de Salud Pública reportó 1.779 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas de 9.669 muestras procesadas que arrojaron una positividad diaria de 27.74%. Esa es la realidad del COVID-19 en la República Dominicana. Ya está entre nosotros la nueva cepa del COVID detectada en el Reino Unido, como ustedes acaban de escuchar, una dominicana procedente de esa nación que entró a la República en diciembre recién pasado. Bueno, eso es lo que tenemos. Antes de entrar al debate, vamos a saludar a Francis Rodríguez. Buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Geryan, amables televidentes. Agradeciéndole a Dios la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia. Yo soy Francis Rodríguez y estaremos compartiendo estas tres horas de trabajo aquí en De Mañana por el Canal 10. Buenos días. Bien, cómo no. Buenos días, Francis. Geryan. Miren, con relación a esto de la nueva cepa, era de esperarse que iba a entrar. Se lo advertimos. Si no querían que la nueva cepa entrara, tenían que poner controles en el aeropuerto. No hay forma de que entre si no es así. No lo hicieron y ya la tenemos aquí. Vamos a ver cuál va a ser la consecuencia. Pudieran ser no tan negativas, pudieran no ser negativas. Ya veremos cómo se comporta esta nueva cepa del coronavirus en la República Dominicana. Y vamos a ver realmente ya luego del tiempo qué tan agresiva, qué tan contagiosa, qué tan letal es. Porque todavía ningún país lo puede eso asegurar. Se ha dicho que es, que tiene un mayor nivel de contagio, pero que no es tan letal. Eso realmente no se ha demostrado científicamente. Básicamente una especie de rumor lo que se ha levantado con relación a esta nueva cepa. Lo que sí me llama a preocupación es estos datos que aparecen en la prensa, que habla de un 27.34 de positividad, habla de 2.000 y tanto de contagiados, habla de mil y tantos de contagiados. Y sin embargo, señores, miren, la tasa de letalidad, el gobierno la presenta como un logro de 1.3. Israel, voy a enviar a la tablet ahora para que la gente vea esto de cómo se está manejando el gobierno con relación al COVID-19. Ayer, o antes de ayer más bien, se hizo una, se dio a conocer una información de que la Universidad de Johns Hopkins, que es una universidad que viene midiendo esto del COVID, dijo que a través de un estudio que la República Dominicana está entre los países donde la letalidad por COVID es menor. Pero, ¿qué resulta? Cuando usted revisa estos datos de, dice que la República Dominicana tiene 1.3%, vamos a ponerlo en full pantalla, muchachos, 1.3% de letalidad, es la última abajo. Estamos en primer lugar de la zona con Costa Rica. Pero cuando usted va al fondo e investiga, dice, no, pero aquí hay datos que no concuerdan. Y resulta que es que esa tasa de letalidad, como hemos venido denunciando aquí en este programa, no se corresponde con la realidad. ¿Por qué? Porque los muertos no lo están contando. Hace tiempo aquí no están contando los muertos. Hace mucho tiempo aquí no están contando los muertos. Miren, al día de hoy, dice Salud Pública que desde el día 2 de diciembre hasta la fecha solamente han fallecido en la provincia de Duarte. No en San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte solamente hay una persona. Mírenlo aquí. Y eso es lo que me da pena, que tenemos tiempo denunciando esto y no lo vamos a dejar de denunciar. Miren eso. Este es el último boletín, el 304. Mírenlo ahí. Se fue ayer. Miren cuánto dice Salud Pública que tenemos en la provincia de Duarte. 126 muertos. Desde el día 2 de diciembre eso no ha cambiado, señores. Entonces, ¿cómo me van a decir a mí que la tasa de letalidad es la correcta cuando tú no estás sumando los muertos? Y yo tuve un debate con Cavada en Twitter donde él me decía, ah, lo que pasa es que eso es por millón de habitantes. Pero por Dios, Cavada. Yo tú se lo puedo decir a una gente que no investiga. A mí no. La tasa de letalidad se saca restando, ¿verdad? La cantidad de muertos entre el total de contagiados y eso multiplicando los porcientes te lo va a dar. Hágalo, hágalo ejercicio. Ese 8% que ustedes ven en México no es más que la cantidad de fallecidos dividido entre la cantidad de contagiados y le va a dar ese número, 8 puntos tanto. En el caso aquí da 1.37 más o menos por ahí. Pero si tú no sumas los muertos, si no lo cuentas, si no lo contabilizas, no te va a dar la cantidad real de la tasa de letalidad. Por tanto, esos datos que están por lo menos en la República Dominicana no son ciertos. Bien, Francis. Bueno, yo diría que es bueno que el control de salud estatal tenga control o reconozca y haya comparado la nueva cepa. Digo bueno porque pareciera que tenemos algún mecanismo de control en la entrada y en la investigación de un nuevo infectado. Porque para mí, ella, la mujer que entró con un caso de COVID, con un caso de COVID, y como se ha estado manejando en el país estas cosas y el número de infectados, cómo identificar entre tanto, parece como si se le aplicara una investigación especial a cada infectado. No sé cómo se determina. Y de hecho, resulta que es misterioso todavía la realidad de esa nueva cepa. Y no estamos ocupando de los datos estadísticos. Y ciertamente que si de ser así como lo ha planteado Yanyan, no tendríamos nosotros resultados reales de la letalidad. Porque si no, se nos está computando. Y desde hace más de un mes, o 15 días, tenemos 125 más las estadísticas o la entrega que hizo Luisito de la zona que nos corresponde a nosotros, la provincia de Duarte. Lo nacional aparece ahí a 125 y Luisito daba los datos reales de ese fin de semana más la semana que iba concluyendo eran 65. 66, después subió a 191. Entonces, y hoy, lunes, estamos en 26, es decir que solamente se ha computado uno. No sabemos cuál de los 66 fue que se elevó al... Y eso sí que hay que llamar la atención. Y el presidente no puede coger el jueguito que tenía el gobierno pasado, que yo lo criticaba, que manejaban las informaciones solamente para de una vez conseguir que una evaluadora internacional diera por allá un estatus de que República Dominicana era tal cosa, República Dominicana era el que mejor estaba manejando la economía, República Dominicana era lo que tenía el premio Nobel de la paz, República Dominicana tenía la que si yo qué. Porque eso sí le podemos nosotros decir, y no voy a estar de acuerdo con que el gobierno manipule ni tenga bajo la manga siempre una carta para establecer un estatus de proporcionalidad a su imagen en el manejo del tema del COVID, porque esto no es juego. Esto no es juego, nos lo está demostrando cada día, nos lo está demostrando las informaciones y quienes mueren de entre nosotros por esta pandemia. La otra parte, que no entiendo cómo nosotros podemos determinar, vuelvo y repito, el hallazgo de una nueva cepa en República Dominicana y ponerle nombre e indicación. No, 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 no fue que encontramos una nueva cepa, fue que la que entró en Inglaterra, parece ser que una persona, una dominicana, según dice la información, entró al país con esa cepa en diciembre, ya con esa infección en diciembre. Pero me pregunto... ¿Y la detectaron aquí? Pero me pregunto, ¿se le hace un estudio a cada entrante a República Dominicana? ¿Cómo es? Yo no soy médico, pero para el conglomerado de un viajero que no tiene restricción para entrar a República Dominicana, producto de que tenemos apertura turística, y son de las cosas que hay que observar, cómo aperturamos y en qué proporción hacemos las cosas, y sabiendo quiénes somos y cómo actuamos. Deja eso así. El dominicano es de eso. Deja eso así. No te metes en eso, eso no... Entonces, ¿a qué nos preocupamos? Entonces, queremos saber, yo quiero saber, si es que estamos luchando paralelamente con dos COVID-19. Bueno, hay por lo menos, aparentemente, una infectada de una cepa diferente. ¿Cómo se logra? Y tampoco tenemos la realidad de su capacidad de infección y de propagación, y de cómo se actúa en esta nueva cepa. Entonces, quizás sea eso, como si fuera una especie de moda, como si compráramos cada plan que está tirando al mundo el mismo sistema de la OMS. Y cada vez que yo veo al jefe de salud o de pandemia de los Estados Unidos, a mí me da grima por la historia que tiene ese señor manipulando temas de armas biológicas. Y ver a Big Gay, que hablando de vacunas, en el mismo instante que había, que estaba la pandemia y que todos, ninguno conocíamos la realidad en el mundo. Más que altruismo, creo que hay una manipulación en todo esto. Es difícil controlar sobre todo los aeropuertos. Sobre todo por la capacidad de contagio que tiene el coronavirus. Se resulta que, te dicen, por ejemplo, tú tienes para poder entrar, tú necesitas tener un análisis, un estudio de por lo menos 24 horas antes para que pueda llegar a la República Dominicana y entrar sin problema. Pero es muy probable que después del estudio tú te hayas contagiado. Eso puede pasar. ¿Después del estudio? Después del estudio te hayas contagiado. O sea, yo me hago el estudio, ¿verdad? Me dan el resultado mañana. Pero, ¿qué pasa? Que después que me hice el estudio, salí, me fui a una cafetería, me comí un sándwich o un café y resulta que ahí me contagié. O sea, ya el estudio va a dar negativo, pero la realidad es que estoy positivo. O sea, es un problema, es incontrolable prácticamente. Es lo mismo que yo me pregunto, ¿por qué no podemos nosotros hacer niveles de sacrificios en este país? Por ejemplo, yo digo, ¿qué necesidad hay de permitirle a los fanáticos de las águilas y de los gigantes que vayan al estadio? ¿Cuál es la necesidad imperiosa que tiene la gente de ir al estadio? Y usted me dirá, no, pero era con distanciamiento. Mentira. En un país de indisciplinados como nosotros, no hay manera de tú controlar eso en un estadio. Eso no es verdad. Ahí la gente se juntó, se abrazó, brincó. Y debe ser exponencial lo que se propaga. Pero tú fuiste. Hoy tuviste la foto. Pero tú fuiste. Porque yo no fui. ¿Quiénes fueron? Pero están las fotos. Sí, claro. Sabemos que había más de 400 gente, pero ¿cómo eligieron esas 400 gente? ¿Quiénes son? Bueno, si es así, si la foto es real, el ministro de Salud estaba sentado. Sí, sí, sí. Sí. O sea, lo que te quiero decir es, ¿cuál es la necesidad? ¿Por qué no podemos nosotros como sociedad, los dominicanos, hacer sacrificios a partir de una situación particular tan difícil como esta? Un virus que no es tan letal, pero sí es sumamente contagioso. Y hay gente que con sus comorbilidades, puede terminar en la tumba. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente. Oye, que es lo que yo digo. Nosotros tenemos que aprender como sociedad que no vivimos solos en este país. El hecho de que tú necesites obligatoriamente que te abran los bares y restaurantes para ir a beber y a bailar, cuando no te están prohibiendo beber ni bailar, bebe y baila en tu casa, maldita sea. Óyeme, ¿cuál es la necesidad de propiciar una... Pero dice la ministra. ¿Eh? Dice la ministra. No, yo se lo estoy diciendo a la gente. ¿Qué hace el ministro ahí? Porque la presión es la gente que la está metiendo. El ministro no está metido en eso. Es la gente. Es la gente. Ahí vi a la gente de los bares decir, estamos perdiendo un 80%. Mentira. Ellos no saben lo que están perdiendo, porque lo que están perdiendo es dejando de ganar. Y usted no sabe si en esta situación la gente que iba a su bar va a seguir yendo a su bar. Déjese de estar de mentiroso. Eso es mentira. Pero verdad. Es una presión, una... Óyeme, por Dios. Miren, yo mandé a la tablet, por favor, unas fotos ahí de... Uno puede incomodarse por la mañana tan temprano. Hay que incomodarse, no es la realidad. No, hombre. Bueno, tú no te puedes... Vamos a poner unas fotos que yo envié. Miren, envié dos fotografías. Ahí está Tilito Negrín, que falleció el fin de semana. Tilito Negrín es el suegro, bueno, era el suegro de mi hermano y un hombre muy de mi familia. Yo hablé con su hija Yadira, que vino de Estados Unidos rápidamente cuando él estaba en una situación de crisis y lamentablemente no pudo verlo y producto de que era de COVID, hubo que enterrarlo inmediatamente, prácticamente sin que nadie pudiera verlo. ¿Murió de COVID? Sí, ni de pedirse de él. Y bueno, lamentablemente muchos de la familia quedaron infectados producto de la situación y bueno, lamentamos profundamente, yo lamento profundamente la muerte de don Tilito Negrín, una persona, una de mi familia, un familiar nuestro, porque sus nietos son mis sobrinos, los nietos de Tilito son mis sobrinos o las nietas de Tilito son mis sobrinos porque son dos hembritas que tiene mi hermano Juan Carlos Yadira y desde aquí le doy un abrazo y me uno al dolor de una manera profunda y sincera. Así es que lamento infinitamente el deceso de don Tilito Negrín, una gran personalidad, un tipo con un humor terrible. Sí. A pesar de las adversidades, don Tilito era un hombre que te tiraba un chiste o te saltaba con una vaina. Y el hombre... Éramos amigos, mi padre, mis padres y Tilito, doña Telma, pero no solo es su vecino y también... Sí, sí, verdad. Los nietos, parte de los nietos de Tilito, de Tilito, del hijo, son mis sobrinos. Bueno. Y tenemos una amistad de muchos años y estuvo muy preocupado que incluso cuando papi estaba en la situación... Sí, así era él. Y de igual manera su esposa. Nosotros, la verdad que lamentamos mucho la partida de Tilito Negrín y nos unimos desde el viernes, lo habíamos dicho, pero no teníamos la foto en el momento y las condiciones como había sucedido. Y sí, Tilito y los demás están afectados de COVID. Y es una situación de encadena que se da. Y es lo que tú decías. ¿Por qué no hacemos los sacrificios? Esa otra foto que está ahí es Roldán Rosa Valerio. Roldán Rosa es pariente... Murió en Roldán. Sí, Roldán falleció el fin de semana también. Lo que no estoy seguro porque lo publicó Gisela, su hermana, a quien le envío desde acá a mi pésame y a Giovi, su hija, la cantante. Sí, Giovanna. Giovanna, que canta con Watson Brazován. Este es Roldán Rosa. Roldán Rosa fue candidato incluso en una ocasión por el partido el de Wessing. ¿Cómo que se llama? El PQD. PQD. Fue candidato a síndico, o sea, fue político, comerciante, fundador de Yudul. Sí. Él, su hermano Julio y Gisela fueron los fundadores de Yudul. Así es que para mi familia, Gisela, Giovi, pues vaya también nuestras condolencias por la pérdida de Roldán. ¿Murió también de COVID? No te sé decir, no tengo esa información clara, pero puede ser una posibilidad porque imagínate con esta situación, Gisela no dijo en su publicación de que había fallecido Roldán. Yo me enteré estando en Naranjo Dulce porque me fui el fin de semana. Bueno, señores, así es que andamos, así es que estamos. Se nos va gente querida, gente muy cercana y todavía hay gente que quiere que abra a los malditos bares. Vamos a la pregunta, a la pregunta del día. ¿A qué atribuye usted aumento en los contagios de COVID-19 en el país? ¿A qué será? Vamos a ver. ¿A qué? ¿A qué se debe? Vamos a ver, don Yerlán. Todavía no hay información.